¡Mi Nido! Soy tu figura nítida de la semana. Averigua qué hace nuestra nítida presentadora con cuerpo prestado mientras entrevista a Traibal Monterrey y sus compadres. Disfruta de la nota más pedida con Diego Torres. Que el abracadabra del mago te saque sonrisas. Que las perroncísimas te pongan a ladrar. Disfruta de nuestro bombón y prepárate para bailar con los estrenos de esta semana. Pues la buena música nunca falta en nuestro show. Así que apunta y dispara, pues la energía de Nítido estalla su pantalla así. Gracias por ver el video.